¡Bloque 4! Señoras y señores ¡Volvemos! ¡Siempre volvemos! ¡Volvemos! 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 Gracias, gracias negro querido Bueno, se nos terminó el programa Ángel tenemos que agradecerte de verdad pasó rápido, quería decir que fue bueno, es un síntoma tengo regalitos de Violeta Fabiani para vos en el restaurante de Campo Baica y para, tenés que viajar te vas a España ahora y volvés para la Copa América, pero yo he viajado mucho, los mejores productos para viajar tranquilo y que la ropa vaya segura. Muchas gracias. Muchas gracias de venir. Chicos, los espero mañana me voy por acá vamos a hablar, vamos a cerrar el programa, le voy a preguntar a Ángel, ¿no? ¿Goles son amores o no, Ángel? Sí. ¿Goles son amores? Exactamente. Han cambiado las reglas como hablamos, se prepara diferente físicamente un equipo las tácticas que 4-4-2 que 4-3-1-2 todo cambia, pero realmente los partidos se siguen definiendo por goles. Esa es la realidad Ojo, que también para el reglamento valen todo igual, valen uno, los de Taquito los de Chilena, cuando gambeteas a 10, hasta los que por ahí quisiste tirar el centro y la metiste en el segundo palo. Valen todos igual eso, uno por uno pero yo me voy a detener en el goleador del campeonato la actual y el del pasado Denis estracó al Ursi el campeonato pasado en la apertura de 2010, de los 24 goles que hizo Tigre hizo 11, casi el 50% hoy Tigre en este campeonato lleva 18 goles y Denis hizo 9 50% de rendimiento para que tengan una idea tiene casi la misma cantidad que River, que hizo 11 en todo el campeonato o sea, un jugador casi la misma cantidad que todo un equipo pero bueno, a esto le tenemos que sumar también la lucha de Tigre por permanecer en primera división donde a veces eso pone como una traba mucho más amplia porque se juega con mucho más riesgo y con todas estas cosas que tiene el miedo por perder la categoría y les repito a pesar del reglamento para la AFA valen todos igual pero así como digo que los goles son amores también digo que no todos los amores son iguales y me parece que esto de Denis Estracualursi el goleador del campeonato es un amor con el gol muy puro pasional y muy grande por eso estos 20 goles que llevan esta temporada 2010-2011 para mí son goles como les digo de un amor puro porque ser elegante sport es entregarse a esa relación del gol con un amor muy grande chau hasta mañana que se termine chau hasta mañana en mi chau hasta mañana nos vemos en el chau nos vemos mañana cuando falta cuando empieza porque pierdo la cabeza no se si esto es normal